Con el propósito de atender el fenómeno migrante y dar solución a las necesidades de este sector de la población, el diputado Hugo Contreras Cepeda realizó el foro denominado Derechos Políticos de los Jalicienses en el Exterior, en el que se escuchó a presidentes de clubes y asociaciones que radican en el extranjero. Durante su intervención, el legislador señaló que entre 2015 y 2020, alrededor de 60.000 personas salieron de Jalisco en busca de una vida mejor, por lo que se comprometió, entre otras cosas, a trabajar en una política de repatriación de los conacionales y visibilizar la problemática que los aqueja para preservar sus derechos humanos. Informo para ustedes, Nadia Contreras Aceres. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias